Continuamos con Presencia Universitaria al Día desde Ciudad Universitaria. Nos encontramos con el Máster Walter Montes. Él es parte del proyecto Universidad Verde, Universidad Saludable. Y pues en los próximos días estará, vamos a decirlo así, nuestra universidad estará abierta a todo el público. Pero tiene un nombre, Universidad Abierta. Abierta es una iniciativa de la rectoría, y de la Secretaría de Desarrollo Institucional para abrir el campus de Ciudad Universitaria para que nos visite toda la población, para que vengan a pasar un tiempo en un espacio seguro donde se van a realizar actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas. También va a haber oportunidad de pasar un tiempo con familia para hacer bicicleta de montaña. Va a haber talleres de bicicleta de montaña. El requisito es traer la bicicleta para que se le pueda enseñar a los jóvenes, a los niños o cualquier persona que quiera aprender cómo usar los senderos que tenemos, los senderos biosaludables. Eso es para el primer domingo. También va a haber ventas de comida artesanales. Y va a haber una exposición de carros clásicos. También clases de yoga, clases de zumba, va a haber clases de senderismo y montañismo. Van juegos tradicionales, los artesanos van a venir a vender sus cosas, sus mercaderías que ellos elaboran. Entonces, es una especie de una feria dentro del campus universitario, de tal forma de que la gente venga a recrearse, sabiendo que Tegucigalpa es una ciudad un poco inhóspita a nivel de recreación. Y esto viene a llenar un poquito ese espacio de necesidad de recreación. Cuando decimos universidad abierta, es que los estudiantes universitarios pueden traer a sus familias o personas que no tengan familiares como estudiantes, vengan y sean partícipes de todas estas actividades que usted nos ha mencionado. Sí, es abrir completamente a la sociedad. No necesariamente solo los familiares de los estudiantes o los familiares de los empleados, o los profesores, sino que también gente que no tenga que ver nada con la universidad, pero que tiene necesidad de cubrir esta recreación. Y la universidad está dando la oportunidad de cubrir este espacio, dando la entrada al campus un domingo de cada mes. En este caso, es el 2 de abril, y la inauguración va a ser en el Palacio de los Deportes a las 10 de la mañana. Ahí mismo, por ejemplo, inmediatamente después de la inauguración, que dura 20 minutos, palabras de dos autoridades, va a interpretar la orquesta de la universidad en las cuatro estaciones de Vivaldi, por ejemplo, para aquellas personas que les gusta la música clásica, pues ese día va a tocar y va a interpretar esa pieza, ¿verdad? Van a haber otras actividades conexas, ¿verdad? En todo el campus, no solo en el Palacio de los Deportes, sino que aquí en el centro de la ciudad universitaria van a haber otras actividades, un cuentacuentos, la comida, los artesanos, ¿verdad? Va a haber jazz por la tarde, venta de café y demostraciones. Van a haber tantas actividades que creo que vamos a poder satisfacer la necesidad que hay dentro de la sociedad, de nuestra sociedad, de esta recreación. Bien, muchísimas gracias al Máster Walter Montes, que es parte del grupo de Universidad Verde, Universidad Saludable, que tiene este proyecto de universidad abierta. Así que ustedes ya saben, de voz en voz, de estudiante en estudiante, de familia en familia, pueden hacerse presentes, y más que todo con ese mensaje de voz a voz, y que también usted estará teniendo la programación aquí a través de UTV, de este día de universidad abierta, el domingo 2 de abril, desde las 10 de la mañana, está cordialmente invitado. Desde Ciudad Universitaria, Daery Ramírez, UTV.